Sí, vamos a destruir las cosas primero Entonces hasta mañana No tendremos el estreno del jefe Sino el sábado será ¿De acuerdo? Y déjenme bajar el volumen otra vez Porque luego se oye muy fuerte y no me guste ¿Eh, mis bebés? Bueno, aquí hay una bebé Vamos, Hal Vamos, Hal, amigo mío ¿Puedo destruir la nave? No, no puedo destruir la nave Vale, sí ¿Y cómo vinieron estos Reggaetoneros aquí? Sí, ahora sí son reggaetoneros O sea, tienen cara de que les gusta el reggaetón Tienen cara de reggaetoneros Estos típetos rojos Perdón, pero Por la ausencia de hace ratito Pero es que estaba un poco... Parece un escudo de los Manhunters Pero, ¿quiénes eran los Manhunters? Eran una raza de robots creados por los guardianes Terminó la clase de historia Busquemos una entrada Bueno, conseguimos el primer miniquín, chicos y chicas No, 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 Hal No, todavía no uses esperas ahorita Amigo mío Que también eres un buen chico Bueno, en ese caso serías un buen hombre Porque chico sería de... Cuando eres de edad de... 15, 16... 18 años, no sé Ajá, porque... Yo me pregunto cómo deberían Ligo 1 y Jafir Estelar en eso ¡Ay, Grundy! ¿No ves que estoy haciendo una tarea? ¡Ay, Grundy! ¡Tú estorbas! En serio, como les había mencionado Este Grundy no me va a servir nada ¡Ay! Dios, que me está picando algo ¡Ay, no, personaje! ¡Mira qué bien! Nuestro primer personaje de... ¡Uf, Hal! Cuidado Vamos, vamos, vamos Vamos a construir, pues Vamos, vamos Ahora sí ya ¿Veis? Que se me va a caer el control de moto de... De... De la televisión ¿Qué es eso? Una llave Una especie de llave ¡Ah! Tengo que darle esto ¡Ah, ya! Ah, sí Para desactivar la... Esto, vale Tiene ya Vale Vamos a seguir decidiendo cosas ¡Ey! Que vienen los reggaetoneros estos ¡No, no, no, no! ¡Hal! Que la lava esa es peligrosa ¡Oh! Ahora sí ¡Adiós! ¡Logueros! ¡Adiós! ¡Déjenme! ¡Ey! 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 ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Adiós! ¡Vete! ¡Ay! Bien, recupero un paro ¡No estamos con el láser, chicos! ¿Por qué hay una camestre que va aquí? Quizás sea de cuando Avin Sur vino a Esmo A rescatar una nave Grondi da igual Grondi, ¿qué dijiste? Grondi, ¿qué te da igual eso? O sea, ¿que no te interesa? Por favor Grondi, ayuda O sea, ayuda tú No te quedes ahí como un tonto ¡Oh! ¡Ah! ¡Que el láser dispara! ¡Ay no! ¡Mi moneda azul! ¡Ay no! ¡Mi moneda azul! ¡Adiós! 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 ¡Escudo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esto no se puede! ¡Oh! ¡Ey! ¡Esto es de...! Vale, no se puede ¡Uf! Dudo mucho que no se vaya la luz Porque ahorita Donde estoy yo Está lloviendo Allá afuera ¡Adiós!